¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Un, dos, tres, cuatro, todos! ¡Eh! Bienvenidos a su Bodega TV. Hoy, como todos los miércoles, a las 7 de la noche. Estamos en vivo, papá. Exacto. Ni modo que muertos no se pudiera. En muerto no se puede. No, pero puede ser grabado. Ah, sí, pero no podemos grabarlo porque es de concursos. Ah, ¿no lo hemos grabado? ¡Me está molestando, onda! ¿Cómo está toda la gente que no sé? Sonia, se lo aplacas, por favor. No, ya. No sé, yo llegué. Oye, yo estaba trabajando y vine a gusto. Te voy a aventar, fa, 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 fa. No, o sea, mira, tú ya estás enojada porque te acuerdas que siempre pierdes. No, yo no me acuerdo. Y tienes que reconocer que en esta temporada solamente has ganado una vez. No. ¿Solamente has ganado una vez? Solamente has ganado una vez hace dos semanas. Solo una vez, no. Al Children. Sí. Yo no me acuerdo. Ah, ya me acordé. Que me hagan trampa es otra cosa. Ah, ahora resulta, ya me acordé. Sí, me retracto. Fue esa una vez, más las otras dos veces. Mira, a ti ya te fue el cerebro, perdónelo, amigo. Que no. Perdónelo, amigo. ¿Cree que ha ganado todas las otras veces que ha hecho trampa? No. No, ganaste también cuando no vine. Que participaste tú sola. Ya, ahí sí. Ahí, llevas tres. Ay, sí. Bueno, ya. ¿Qué onda con mamá echarle al carrito? Oye, sí, está bien padre. Mamá echarle al carrito, ¿verdad que sí? En cualquiera de las sucursales o bodega. Aprovechen porque ya se va a acabar. Ya se acaba el mes de mayo. Y luego ya viene el verano barrotero y vienen más cosas. Entonces, aprovechen las promociones que tenemos. De mamá, échale al carrito. Por cierto, saludos a todo el personal de la sucursal Curva. Porque allá anduve grabando. Uf, anduve. Ya me sentía. Yo ahí, pásame un uniforme. Yo casi, casi anduve muy seguido por allá. A todas las personas que me senten también besos. Saludos a la gente que nos vio también el viernes pasado. A Marcela y a mí. Saludos con mucho gusto. Andábamos haciendo un estudio de mercado. Y saludos a todos. Una cata, una cata de cosas. Qué fuerte, qué fuerte. Pero bueno, no. Bueno, eso lleva con todo otro chiste. No, 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 ese no. Oigan, pero yo sí anduve. No se puede, no uno puede decir. Pero anduvieron en un evento por parte de su bodega bien padre. Y anduve también ahí con ellos. Sí. En un evento, en redes. Sí, sí, bien padre. Ah, sí. Bueno, ya. No importa, vayan porque son los últimos días de mamá. Echale el carrito. Y hoy no va a ser la excepción. También van a participar y ganar. Bueno, pueden participar y ganar desde casa su kit, su bodega. Exactamente, así es que. Y gracias a Don Bodegón que se pone guapo con los kits el día de hoy. Aquí está con nosotros Don Bodegón. Un aplauso. Gracias Don Bodegón por estar aquí con nosotros como cada programa. Y también, hazte para acá atrás. Ándale, ándale. Sí, ahora voy a presentar yo a nuestra chica su bodega. Más, más. Guapichima de la Mejor FM. Ella es Sugei de la Garza. ¡Bravo! Bienvenida, Sugei. ¿Qué tal, Sugei? ¿Qué tal, Sugei? Bienvenida. También te faltó modelo de OnlyFans. Ah, ¿sí es cierto? ¿Y tienes OnlyFans? Sí, ya. Ah, muy bien. ¿Cómo se suscriben en tu OnlyFans? Asesórame, asesórame porque ya yo muy pronto voy a estar... No, pero aquí no hagas OnlyFans. O sea, no, aquí no. Me estoy acomodando al todo. Ah, ya, 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 me espanté. De hecho, mira, te voy a decir que yo vine aquí para ofrecer la mejor colaboración. A ver si quieres. No, no, espérame, espérame. Yo voy a sacar OnlyFans, pero sin colaboraciones, porque ya me lo suele daría. Ah, pues sin colaboraciones, pues no jala. No, con cola sí. O sea, pues... Con cola sí, colaboraciones no. Yo ando haciendo colaboraciones también. Espérame, espérame. Pero musicales. Es que yo colaboraciones me imagino otras cosas. Ah, no, pues yo para todo no pasa nada. Ah, qué fuerte. Muy bien, muy bien. Adelante. Ella dice, no, no pasa nada. Ah, perfecto. Ahí estaremos. Ahí estaremos, su jefe de la garza que así te encontró. Oye, es pregunta, porque es pregunta, se los juro. No te ríes, mi amor, porque me da risa. Es que cuando tú colaboras en redes, ¿qué haces? A ver, espera, espera, espera. Cuando tú colaboras en redes, por ejemplo, con un restaurante, y te da comer, así te da. Ajá. Pero en dado caso que colaboras con una persona... No, pero yo imagino que es de fotos, toman fotos. Juntas. Ajá, y así. Y ya, nomás eso. Sí. Hay videos también, si quiere el público. Ah, ándale, muy bien. Oye, es pregunta, porque realmente se los juro. Ya sé que no me van a creer, pero ¿cómo, o sea, se descarga una aplicación? ¿Es una aplicación? ¿Se los juro? Mira, te voy a enseñar mi teléfono para que veas que yo no tengo... Mira, vean mi teléfono. Les voy a enseñar mi teléfono para que vean que yo no tengo... Se los juro que no sé. Ahí les va. Mira, acércate acá. Mira, no tengo una... ¿No tengo? Sí, pero... Ay, me están llegando mensajes. Espérame, espérame. No tienes Only, pero tienes un grupo que yo le he mandado saludos muchas veces. ¡Ah! Oye, en mi equipo, en mi equipo. A ver, a ver, bueno. Un grupo de amigos tuyos que son clemendos. No, a ver, es un grupo... ¡Tremendos! Es un grupo que se llama Colombianos, ¿ok? Ese grupo, en las mañanas, mandan como el periódico o así, las noticias de todo... Pero de Purónli. ¡Ay, no! Pero yo no mando nada. Pero si ves, entonces sabías que existía. ¿Te puedes enseñar que...? ¡Pum, ahí está! ¡Ahí está! Oye, ya no vamos a acabar el programa, presenta a tu equipo. Espérame, es que no... No manches, yo no voy a montar de todo el primer bloque. Vamos a andar corriendo por tu culpa. No, ya, aquí está con nosotros Hugo Pop de Winterman. ¡Eso es todo, Hugo Pop! ¡Eso! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Vamos a espacarte, Tito! ¡Uh! Sí, la tuya también. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Por qué secundaria fuiste, por cierto? Muy bien, muy bien. Bien contento de estar aquí con ustedes. Eso es todo. Vamos a iniciar, eso es Hugo Yateve. ¡Comenzamos! ¡Gana hoy! ¿Quién gana? ¡Fácil! Y llegó el concurso por parte de nuestros amigos de Nair. Gracias, Ideal, para este calorcito. Híjole, está perfecto. Les voy a explicar, chicos. Vamos a poner el cronómetro en pantalla con 30, 30 segundos. Y Miguel está haciendo el ejemplo de cómo deben colocar sus ganchos, ya que los coloquen todos bien equilibraditos, que no se vaya más de un lado ni más del otro. Ahí está. Vamos a... Ándale, ponemos en último. Y decimos así, 3, 2, 1, y ya ganaron. Si se va para algún lado, ya bailaron las calmadas, ya perdieron. ¿Se entendió? Sí. Bueno, si les queda tiempo, lo pueden acomodar, pero normalmente no da tiempo porque es menos. Ándale, chacatamente. ¿Se los pasas a Hugo, porfis? Sí, está bien. ¿Y los ganchos también? ¡Qué pedazo! ¡Viejo feo! ¡Viejo feo! Ahí está. Ya, agárralos, agárralos. Sí, déjalo ahí, ya por nada. No, 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 ya. Y decimos, 3, 2, 1, su bodega. ¡Vámonos! Muchas gracias a nuestros amigos de Nair, de Excelencia Túnez, para que lo vayan a comprar a cualquiera de sus cursales de su bodega, porque en su bodega alcanza para más. Y ahorita es mes de mayo de... ¡Mamá, échale al carrito! ¡Venga! Tú mismo le estás poniendo, güey. ¡Y se quedó! ¡Se quedó! ¡Ya ganó! ¡Punto! ¡Ya ganó, comadre! ¡Primer punto del día! ¡Es para el equipo rojo! ¡Para Hugo y Miguel! Es el primer punto, ni te emociones, ni te emociones, ni te acomodes, mijito. Vamos que iniciando. Ajá, así está. Bueno, vamos a continuar con más aquí en SubaGTV, porque Marcela se colgó bastante. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Te pasas, Marcela. Saludos a los colombianos cochinos. ¡Ya estamos de regreso! ¡Hala, me agarraste! Sí, 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 perdón, perdón, es que no vi. Regresamos, regresamos. Y muchas gracias a Kleenex por la siguiente dinámica. Pásale, pásale. Pero de este lado es nuestra mesa verde. Y pásale tu Hugo a la mesa roja. Esta dinámica está muy sencilla y se les va a explicar Miguelito. Exactamente. Lo único que tienen que hacer es cuando empiece el cronómetro, pongan mucha atención. Cuando empiece el cronómetro, mira, a ver, lo voy a hacer. Tienen 30 segundos. Y en este caso van a tener que soplar, pero no así. Y soplen así y se les caen todas. Entonces. ¡Ay, mijo! ¡Hala! A Sol y se le hicieron ojos de pistola. O sea, si no le deben de hacer porque se acaba el concurso. Tú sigue haciendo tiempo, mijo. ¡Órale! ¿Qué hago, Sonia? ¿Qué hago? Pues ahora sí. ¡Ay, muy bien! No, está bien, un poquito más y me cantan la del gato, del gato, del patrón. Ándale, sí. Pero abajo van las amarillas, no te hagas. No, así ya. No hay todas las amarillas esas. No tenemos tiempo. No, ¿por qué vas a hacer trampa de ese tamaño? Pues cámbieselo si quieres. La regué, le soplé como Paco Alemán. Sí, yo sé. Espérame, porque es que me queda. ¡Ay, no, Miguel, me cae re gordo! ¿Pero por qué, Marcela? Sí, les estaba explicando. No, a ver, sigue explicando. Ah, bueno. Resulta ese, mira, te voy a explicar en ese lado. Así como le hiciste, no. Así como le hice, no, pero también si le hacen... Ajá. ¡No! Pues no. ¿Qué? ¿Qué? Le estoy explicando. O sea, si le hacen así, pierden porque pues se les cae todo. Si le hacen así... ¡No! O sea, si le hacen despacito, no se mueven. Ok. Va a ganar, en este caso, tú tienes que soplar todas las plumas amarillas y dejar solamente una verde, o las que quieras, pero solamente verde, ninguna amarilla en el plato, y tú debes de dejar verdes, ¿sí? Ya entendimos. Ya entendimos. Ok, ok. ¿Ok? Muy bien. Tú solo tienes que dejar verde. Sí. Y tú tienes que dejar solo amarillo. Amarillas, exactamente. Sí. Ok. ¡Clorómetro en pantalla! Si le soplas, mira... ¡Ay! Va para acá. Tú me dijiste que explicara. Tú eres bien masoquista. Ya, decimos. Tres, dos, uno, su bodega. Venga, venga, despacito. Échale su hey. Solo tenemos 30 segundos. Venga, Hugo. Si se sale, puedo volver a regresarla. No, pero... No, con la mano. Ahí está haciendo trapa. No la puedes hacer así porque, o sea, con la mano no se... No se puede. Hugo, te estás haciendo un collar con las plumas. A Hugo se le salió una pluma, Marce, ¿lo ya viste? ¡Ya se acabó el tiempo! ¿Qué color tenía que tener? ¿Qué color? Verde. ¿Y qué color vemos aquí? Amarilla. No es cierto. ¿Es verde? ¿De dónde ves amarilla? Sonia, están poniendo ya bien despintadas. No, no, no. No se distingue si es verde o amarilla. No, yo lo distingo muy bien. Mira, aquí lo ponemos. ¿Ya vieron? Es verde. No, es amarilla. A ver si es productor. No. Examen de la vista. Ayer vinieron y te debiste haber hecho porque esta es amarilla. No. Préstame, la voy a enseñar a la cámara. No. No, no. Mira, aquí con la otra amarilla, mira. Ahí está. Aquí en el frucha se ve verde. ¡Punto para el equipo! ¡Verde! ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Ya pasamos dentro de su bodega TV. Gracias a Kleenex. Y acá de frente, por favor. Es correcto. Y ya estamos de regreso aquí en su bodega TV completamente en vivo. Y este concurso es presentado por nuestros amigos de S.C. Johnson. Y se llama Ping Pong. Ahí está el Ping Pong, que está muy sencillo. Tú tienes tus pelotitas color naranja y su gel tiene color blanco. No importa si ambos entran al... Te estoy viendo. No, es que si se caen todas, o sea, se tiran todas, pueden volver a agarrarlas. Hazte cuenta, se les cayeron ya todas, ¿no? Oye, ¿no quiere que haya un noticiero este o qué? Y las vuelven a agarrar y las pueden poner aquí para que sigan jugando. Ok, muy bien. Eso les quería decir. Ah, qué bueno. Me da mucho gusto. Es que... Síguele. Ándale, muy bien. Mi bolita. Ahí está, no va a haber noticiero. Cuidado, cuidado. Ay, Dios mío. Ahí está. Está bien, eso vende. No, muy bien. Entonces... Esa regla es bien importante, Sonia. Sí, mira, 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 ahí está. Muy bien. A ver, que hace rato no sabía la otra regla y no le explicaba bien. Ay, explícalo tú. Ya, ya está bien, ya me sabía. Muy bien. Entonces, cada quien tiene sus pelotitas y vamos a poner el cronómetro en pantalla y cuando se acabe el tiempo, va a ser un minuto y medio, cuando se acabe el tiempo, el que más pelotitas haya metido en los vasos es el ganador. ¿Entendido? ¿Es que se ha de la bote, verdad? No. O sea, así, uno en la mesa... Por no explicar eso, ya, ya. Uno en la mesa y ya el siguiente que pegue, ¿ok? Muy bien. ¿Listo? ¿Puedo agarrar el...? ¿O tiene que estar aquí? No, aquí, porque aquí te las echamos en el burro. Muy bien, muy bien. Listo, acá lo ponemos y decimos... ¡Tres, dos, uno, su bodega! ¡Échale! Ahí está muy bien, la primera. ¡Oh! ¡Va a Lilo este! ¡Oh! Oye, yo quiero que vaya en mi equipo cuando nos vayamos de party, porque para el Beer Poms está excelente. A ver... ¡Échale, Sujei! ¡Échale, Sujei! ¡Échale, Sujei! Sí, pero la mano más atrás, codo fuera de la mesa. Creo que te va a poner una resa, Sujei. ¡Échale, Sujei! Ahí va el tiempo, ahí va, ahí va, ahí va. El córgómetro sigue corriendo. No, yo creo que Hugo ha sido el más perrillo de todos los chiquillos que hemos tenido. Sí, ¿verdad? Hugo ha sido el... Se aventó tres a Lilo. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Yo, a veces... De las pelotitas. Mira, la verdad, yo metí aquella, la van a sacar, yo la metí. Ah, una. Yo metí una, sin querer, pero no me regañen. ¡Échale, Sujei! Yo metí una sin querer de Hugo. ¡Échale, échale! ¡Eso! Ah, esa no vale la de Sujei, porque ya sabe el vaso de Hugo. Sí, vale. Ahí está, va bien, Sujei, échale más así, más como esas. Ahí va, ahí va. Sigue corriendo el cronómetro en pantalla. Recuerden que sigue la promoción de... ¡Mamá, échale al carrito! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco! ¡Ay! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Qué les digo, amigos? ¿Qué les digo, amigos? Antes participar. Nos faltaron más pelotas. Nos faltaron más pelotas. Ni modo, ¿para qué les cuento? Me da pena, Sonia, la neta, me da pena. No, y te voy a decir algo. Lo tengo que decir. Yo aventé una, y esta no vale, Hugo. Porque cuéntenle, ¿puede ser la diferencia? Sí, 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 sí. ¿Qué tal si con eso no me gustaría que ganaran? Síguele, Miguelito. Síguele. Ándale. Síguele. ¿Qué tal si dije, ah, por una, no ganan? No, ya, pues Sujei tres. No, Sujei cuatro y todas las demás, Hugo. Todas las demás. Oye, ¿tiene las bolas ahí, Hugo, bien acomodadas? Dos, cuatro, cinco, seis, siete, metió siete. Ah, muy bien, muy bien. Pues ya es punto. ¡Hugo Fenómeno! Último equipo rojo. Vamos, dos, uno, continuamos con más aquí en su bodega TV. Ya estamos, Marcela, aventaste un globo. Sí, porque no tiene. Que es que, o sea, lo tenías ahí y lo aventaste acá en el corte. Sí, porque no tiene, porque no tiene, mira. Ah, sí, cierto. Ahí está. Pasó plano. Listo. Muy bien. Vamos a explicarles primero, gracias a Helmans por este concurso, que es los jarritos locos, no, los tarritos locos, perdón. Exactamente. Vamos a tener el cronómetro en pantalla de un minuto. Cuando empiece a correr el cronómetro, ustedes tienen que inflar el globo y ya cuando le inflen, una mano abajo para que vayan sosteniéndolo y tienen que dejarlo de este lado sin meter las manos. Quien logre tener más tarritos o complete de este lado la totalidad es quien va a ganar, ¿me entendieron? Gracias a mis amigos de Helmans, que por cierto, están buenísimas las mayonesas, Helmans, se las recomiendo. Deliciosos. Y las podemos encontrar en la sucursal de su bodega y recuerden que... Sí, recuerden, recuerden... ¿Qué? Ah, perdón, es que me distraje un poquito. Tres, dos. ¿Qué? Mamá, échale al carrito. Porque su bodega alcanza para más. Exactamente. Ahora sí nos ponemos en posición, chicos, de este lado. Exactamente. Donde más les guste. Nada más que sin hacer trampas ya habías hecho una de mi equipo, entonces respétala, por favor. No, no era de tu equipo. No era de tu equipo. Un minuto y decimos... Tres, dos, uno. ¡Su bodega! ¡Venga! ¿Qué es eso? La verdad, por eso no dije, mamá, échale al carrito. Por eso fue. Sin agarrar el carrito. Así, muy bien. La mano más abajo, Sugey. ¡Échale, Sugey! ¡Al pata de los llambres! ¡Venga, venga, 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 venga! Uno, uno, ¿vamos? Uno, uno más dos, uno, vamos ganando, ¿verdad? Dos, uno, dos, uno. ¡Échale, Sugey, métele power! ¡Venga, córrele! ¡Más rápido, más rápido! ¡Eso, Hugo! ¡Uno, Hugo, más lento! Lo vas corregando con su collar. ¡Échale, échale! ¡Venga, rapidín! ¡Vale, pataos, Sugey, métele, pon! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Qué pasó? ¡Cansa, cansa, sí, cansa! ¿Qué pasó, amiguitos? Casi lo alcanzas y qué, ¿te pusiste nerviosa o qué? Se me fue el aire. ¡No! ¡Se te fue el aire! ¡No, madre! ¡No, hombre, si yo mando el cuantísimo aviento de volada! ¡No lo sé, Rick! ¡Veamos! ¡No lo sé, Rick! ¡Ah, no, es que nosotros practicamos todos los fines de semana! ¿Ya? ¡Eh, me están anduzados! Mira, me tocó uno que trae frijoles. ¿Quién comió frijoles de la semana pasada que nos dijo? ¡Ay, no! ¡Pugito para el equipo! ¡Rojo! ¡Manchi, no hacen así! ¡Ay! ¡Cuántos, papá! ¡Venga, te ve! ¡Vamos, tres, uno! ¡Tres, uno! ¿Sí eran frijoles, Marcela? Sí me supo. ¡Ah, bueno, y te da un moco! ¡Pasarle de este lado! Y ahora queremos agradecer a nuestros amigos de Herdes, porque con toda confianza es... ¡Herdes! ¡Herdes! Pongan mucha atención a lo que va a tratar el concurso. El primero que logre tres pares es quién va a ganar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Voltean uno? Luego voltean otro. ¡No, no es par! Ah, bueno, así. Luego hasta que saquen los tres pares. Y ya con esos. Muy bien. El volado, a ver. El volado, ¿tú te vas a ganar? Ah, sí. El volado... ¡Memo! ¡Memo! ¡La moneda, mi hermano! ¡La moneda! Ahí está. ¡Madre, diez! Ya cayeron las utilidades. Porque yo volteé, yo volteé estos dos y no eran par. Entonces, sigan ustedes volteando. Síguele, síguele, síguele. Es que les estoy explicando. Órale, hace volado. Ahí está. Águilo, sello. Águila. Águila. ¿Qué pasó? Águila, tú escogues, empiezas tú o empiezas él. ¿Qué hago feo? Además, ¿te vale? Estaba doblado. ¿A quién empieza? ¿Empieza, Hugo? Te estoy viendo. Muy bien, ¿empiezas tú, Hugo? ¿Empiezas tú? Ah, empiezo yo. Ahí está. Ahí está. Dos. Nada más no vas a destapar las mismas que yo destapé porque no es par. Ajá. Destapa otra. Sí, 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 otra. Bueno, esa no fue la que destapó. Don Bodegón. Ajá. Y Don Bodegón. No. Lástima, porque es diferente. Uno trae la mano así. Uno trae la mano y la mano. Y el otro trae la mano así. Ah, ok, ok, ok. Qué bueno, qué bueno, viejo tramposo, viejo tramposo. A ver. A ver. Gemina. Basta, Gemina. No. No le hagas caso, L. Él es así de horrible. Te voltea el que tú quieras. Sí, sí, eso es cierto. Ahí está. Ah, no vale. Salsa. Salsa. Ah. Ok, voy. ¿Voy yo? Sí. Sí. Sí, dale. Ok. Ven a ver. Ahí está. Listo. Ajá. Listo. Voltea las que no... Ándale. Pero, 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 ¿es mío yo no? Voltea... No, espérame. Es que ya hice un par. Voltea la que me hizo y te dijo que no voltearas. ¿Ya hice un par? Sí, te hice bueno. ¿Qué le estás diciendo? No, porque por perro. Por este perro. Voltea... Ahí está. Muy bien. Ahora falta nomás que te acuerdes de la que volteaste ese rato. No, es la de arriba. No, es la de arriba. Es la... Ay, es cierto. Dúmele, hija. Te puso el padre, o sea. Dale, Hugo. Tú sí te acuerdas, Hugo. Sí, creo que sí. Sí. ¡No, hombre, Hugo! ¡Qué rollo con sus memorias! ¡No, hombre! ¡Qué bárbaros! ¿Por qué le ponen la mano? ¡Listo! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! Ah, pues si con trampas, ¿cómo no van a ser pares? A ver, ¿qué salió ahí? Es el fuerte. Puré de tomate del fuerte. ¡Andele! ¡Eso es todo! No, la mezcla no nos ha hecho con las penas. Volteamos, recuerden que todos esos productos los van a encontrar en cualquiera de los lugares de su bodega, porque recuerden que... ¡Andele! ¡Oye, dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Mamá! ¡Echale! ¡Echale, Hugo! ¡Echale, Hugo! ¡Garrito! ¿Don Bodegón? ¡Y mole, Doña María! ¡No! ¡Oye, volteado tal vez el Don Bodegón! Sí, bueno, para buscar el otro. ¡No! No, ¿cómo que se tiene que regresar a como estaba? ¡Ah, ya, ya, ya! A ver, échale su jeje. Van uno a uno, ¿verdad? ¿Cuántas veces han volteado esa mezcla y abájense Don Bodegón? ¡Échale! ¡Te toca, Hugo! ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? A ver, ¡hala! ¡Dos, dos! Ya hay que sacar el siguiente par, ¡gana! ¡Échale, échale su jeje! ¿Dónde está? A ver. No, ves un Don Bodegón. Échale, Hugo. ¿Qué le dijiste? Que nada. ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! El Don Bodegón salió. ¡No, me chapulí! ¡Salsa! ¡Salsa, salsa! A ver. Don Bodegón y... ¡Don Bodegón y en la misma mano! ¡Ganó el equipo verde! ¡Eso es todo! ¡Tres, dos, Hugo! ¡Tres, dos! ¡Dos, tres! ¡Estamos bien! ¡Tres, dos, tres! ¡No! ¡Tres, dos! Sí, dos, tres. No, él lleva tres, tú llevas dos. Tres, dos. Ajá, sí, 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 qué bueno. ¡Continuamos con más aquí en su bodega TV! Sí, acabo de ver ahorita. ¡Colgantes! Ya les voy a contar a la gente. Acabo de... ¿Qué vas a ver? ¿No digas? ¿Y por qué vas a decir? ¿Por qué? Porque ahí están las donas. Ahí arriba están las donas colgantes. ¡Que Jumex, iba a decir! ¡Claro, Jumex! ¡Gracias, Jumex! ¡Gracias, Jumex! ¿Y qué más? Vamos a explicar. Yo lo actúo. ¿Tú lo actúas? Bueno, va a empezar el cronómetro en pantalla. Ustedes lo que tienen que hacer es tratar de comer la mayor cantidad de donas posible. ¿Quién coma más donas es quien va a ganar? ¿Te gusta comer donas? ¿Dónde van las manos? ¿Eh? ¿Dónde van las manos? Las manos van atrás. ¿Te gusta comer donas? ¡Ey, sí me gusta! Eso es todo. ¿Y los movimientos cómo? Ah, no pueden, así exactamente, pero no pueden recargarse a las varas rojas o chocar contra ellos. No las arrinconen. Exactamente. Contra el paloma. Y rompan el récord a Pepe López, que no mordió ni una. Ha sido el más perdedor de la vida de todas las temporadas de su bodega. Él y Zoyla. Él y Zoyla. Él y Zoyla son los más malos del mundo mundial. ¿Estamos listos? Sí. Y decimos, tres, dos, uno, su bodega. Un minuto y medio. En pantalla. Ahí va, ahí va. Échale, vas bien, Sugey. Sin arriconar. La arricona contra el palo. Toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita. Que la marea está picadita, y ta, y ta. La mordita. Te traigo un maquito, mijo. Te traigo un maquito. Mira ahí, ya. Ahí va, ahí va. Mira. A ver. A ver. ¡Eh, eh! Hola. Ahí está. Hugo, súbete. Súbete. Sí, no, pues no le alcanza. Sonia, ¿te quiere hacer trampa? Sonia. No, hágase eso, Sonia. Eso es muy pegriloso. Cómele, Sugey. Cómele, Sugey. Eso es trampa. Eso es trampa. Ya. Ya. Es trampa. Órale, que todavía no se acaba el tiempo. 20 segundos. Échale más, Sugey, ahí mismo. Ahí mero, ahí mero. Ya da una mordidona ahí. Ya vas a ganar como quieras. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Y punto, punto, punto para mi equipo. ¡Ya empataron! ¡Eso es todo, Sugey! ¡Eso es todo, Sugey! ¡Qué momento! La bolada. ¿Ya? ¿Cuánto vamos? ¿Tres, tres? ¿Tres, tres? Sí. ¿Y esta? Sí, es cierto, tres, tres. Esa está nueva. Está nueva. Yo se las mordisque. ¿Esta está buena? ¿Esta va? Uy, estaba bien fácil. O sea, nada más tienes que hacerle. A ver. Así, claro. Así, güey. Y ve la mordita chapa que diste. ¿Ah, quieres una grande? Ajá. No se me da eso de andar mordiendo dones. Perdón. Ajá. Es que yo ya tengo práctica. No muerde la dona. A ver. Ándele, ándele muy bien una de esas. ¡Perfecto! ¡Tres, tres! Oye, ¿y ya no? ¿Qué falta esto con gusto? Ya, ¿a poco ya acabamos? ¿Ya acabamos? ¿Qué? Se empató el asunto. Continuamos. Espérame, todavía no nos vamos. Gracias a Jumex. ¡Ah, qué bien la pasamos! Conteo final. El día de hoy, de esas pocas y raras veces que quedamos empatados el equipo verde y el equipo rojo. Exactamente. Recuerden que la próxima semana tenemos más de su bodega TV en punto de las 7 de la noche a través de Televisa del Golfo para que no se lo pierdan. Y muchísimas gracias a Sugeida La Garza y también a Hugo Pop de Winter Band, que ahí está su kit, acá de este lado está su kit, pero nuevamente aguas aquí, dime acá en el micro dónde te escuchamos, a qué hora todo el show y vemos y todo. Es de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la mejor FM 100.1 y los jueves en Bandamax a las 8 de la noche en la esquina de Las Primicias. Ahí nos vemos. ¡Eso es esto! ¿Y a ti, Hugo? A mí los sábados a las 9.30 de la noche en el Hotel Misión Express. Es para que vayan a verlos tocar. Mejor rock y la mejor música. ¡Eso es! ¡Yo soy Miguel Lozano! ¡Yo soy Marcela Bunda! ¡Y esto fue! ¡Su Bodega TV! ¡Nos vemos al rato en las noches!